Puedes encontrar el amor en cualquier parte y esto es algo sé que tomó muy en serio un extorsionador telefónico, quien creyó encontrar al amor de su vida después de intentar extorsionarla. Una mujer se identifica como sinaloense en un vídeo que ya es viral, pues en el mismo se escucha una llamada que sostuvo con un hombre que pretendía pedirle dinero a cambio de su supuesta hija y con el que terminó coqueteando. Foto ilustrativa, PXR la llamada comienza con la voz de una mujer que supuestamente era hija de la víctima, ella le decía que la tenían unos hombres y que se los pasaría, se escuchaba muy alterada. Foto ilustrativa, PXR y posteriormente, un hombre toma la llamada y le dice que, su hija, había visto cosas que no debería y le había hecho perder 300.000 pesos y que por esa razón la habían retenido. La mujer le pregunta cuánto pide por liberar a su hija, durante la llamada divagan sobre el pago por la libertad de la mujer, hasta que el extorsionador dice que si no se le paga, la mataría, a lo que la joven responde, matenla, el hombre desconcertado escucha a la sinaloense decir que tiene tres hijos más, así que la puede matar, que no hay problema. Él comienza a coquetear con ella y la chica continúa el juego. Ver video aquí, que tengas un bonito día, hermosa, crees que te pueda seguir marcando, le dijo el hombre a la chica, ella por su parte le dice que solo mensajes que debería guardar el saldo para seguir extorsionando y mandarle dinero a ella. En esta nota, extorsión llamada sinaloense enamorado. Ver color en angios conuo, verde Knowle 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 21, 14, 15, 21, 18, 15, 21, 19, 20, 20, 18, 20, 20, 21, 20, 21. Gracias por ver el video